Bueno y la noticia que está en desarrollo en cuanto a la escuela automovilismo que fue pues puesta en exposición ayer por el tema de emitir estos documentos de forma no lícita al mismo tiempo en Maicon, pues ya ha dado un giro y es que ya se encuentran presentes las autoridades de la Policía Nacional Civil y otras encargadas de investigación en esta escuela. Sin embargo es Alejandra Cano quien continúa en el lugar para que nos dé detalles. Alejandra, ¿qué es lo que está sucediendo hasta este momento? Gracias compañeros, expectativa ha causado en los ciudadanos que han acudido esta mañana a las instalaciones de Maicon a emitir ya sea su documento o también la reposición de la licencia de conducir. Y es que hace algunos minutos policías han ingresado a este lugar, patrullas y también de la unidad motorizada se encuentran a las afueras después de haber tocado las puertas de Maicon y también que se hayan estacionado dos vehículos posiblemente de los directivos de la empresa. Sin embargo a las 8 horas en punto las puertas se abrieron de las instalaciones de Maicon para atender normalmente a la ciudadanía guatemalteca. Hasta este momento existe expectativa debido a la presencia que existe aún de la Policía Nacional Civil en este lugar. No se ha podido corroborar por el momento si vienen a hacer alguna recopilación de evidencia y que podría acudir también el Ministerio Público. No se ha podido informar al respecto, sin embargo se encuentra a la expectativa de lo que pueda acontecer ya que también varios medios de comunicación han atendido este llamado después de la denuncia que se evidenció en expedientes. El programa donde los directivos del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil decían que posiblemente sí exista comercialización de licencias de conducir entre 1200 y 1700 quetzales. Sin embargo, como ustedes pueden ver en las imágenes captadas por Melvin García, como la población guatemalteca está acudiendo a cada minuto a hacer sus trámites respectivos acá a Maicon Roosevelt. Existe la atención normal, siempre con cierto hermetismo, ya que desde las primeras horas de la mañana se pudo ver que los trabajadores no entraban de forma normal. También los agentes de seguridad privada que se encontraban en este lugar no ingresaron desde muy temprano a las instalaciones. Fue ya cuando se iban a puntualizar a las 8 de la mañana que pusieron las llaves, abrieron las puertas y ya empezaron con los procedimientos respectivos que les tiene el puesto de seguridad. Sin embargo, hasta este momento, compañeros, permaneceremos en este lugar ya que se ha adelantado que posiblemente sí podría existir un procedimiento después de esta denuncia que se hace sobre la comercialización de licencias de conducir. Algunos ciudadanos nos han indicado que si existen esas anomalías es pertinente que se siga el procedimiento legal para determinar esta posible implicación entre delegados de la PNC y de la empresa para comercializar estos documentos. Sin embargo, compañeros, aún no se ha podido ver algún movimiento, presencia del Ministerio Público o también más elementos de la Policía Nacional Civil en este lugar. Una patrulla permanece acá a las afueras, sin embargo, aún estamos esperando que acudan más elementos o posiblemente también los entes investigadores. Esta es la información, compañeros, que podemos adelantarles a esta hora y yo regreso con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra Cano. Y es que precisamente se está hablando sobre que en esos momentos sí se está llevando a cabo el allanamiento en la Escuela de Automovilismo, la cual ya había sido presentada. Aquí hay que recordar rápidamente que este es un procedimiento que se inicia luego de las declaraciones que era la Subdirectora General de Tránsito ayer, precisamente en el programa, donde ella hablaba sobre la destitución del delegado que aparecía el sello y sobre sanciones administrativas y suspensión de escuela. Es por ello que se inicia todo esto y, por supuesto, que le vamos a estar aclarando y ampliando los detalles. Gracias.